Música Bueno, este es el carro número 32 de los 70 que hoy están depositando orgánico en este lugar. Quiero reconocer el trabajo de los compañeros del Sindicato Independiente 3 de marzo, a sus dirigentes, a la sociedad que está haciendo un esfuerzo muy grande por separar los residuos. Estamos dando un ejemplo educador en la ciudad. Y la verdad, este es el primer día que retomamos el trabajo. Y estamos recibiendo de esta calidad los residuos orgánicos, casi sin ningún inorgánico. Pero además de eso quiero destacar una cosa, miren ustedes. Esto lo hizo un compañero, este anuncio. Hoy toca orgánico. Tres palabras. En eso se resume lo que hoy estamos haciendo. Y este es un mérito de un compañero del Sindicato Independiente 3 de marzo. Vamos a darle un aplauso al compañero. Gracias. Oaxaca de Juárez. Por una ciudad educadora. 2022-2024. 2022-2024. 2022-2024. 2022-2024. 2022-2024. 2022-2024. 2022-2024. 2022-2024.